El proyecto... ¡Ah! ¿Te das cuenta? Fíjate. Fíjate esto. Fíjate esto. Estamos hablando de últimas noticias, el ejemplar que yo recibo en la mañana, como recibo todos los periódicos. Y este otro que tú me entregaste ahorita, Elías. Son dos ediciones. Fíjense ustedes esto. El de la mañana, que sale a medianoche, el primero, y es el que circula al interior y es la edición más grande. Por eso yo me paré en seco cuando leí esto. Porque fíjense lo que yo estoy leyendo aquí. Vean ustedes lo que es la manipulación. Esto pone más grave aún el caso. En mi criterio, ya oiremos a Pérez Pirel a ver qué opinará. Pero fíjate. Esta edición que me acaban de entregar, que es otra edición, dice aquí, postulación en el CNE. Chávez se inscribirá entre el primero y once de junio. Esto es cierto. Esto fue lo que yo dije ayer. Ayer participó vía telefónica en rueda de prensa del PSUV. Reveló que habló con reos de la planta en plena crisis. Página 20. Esto es lo que ahorita me acaba de entregar Elías. Ahora, esta mañana, yo leí esto, últimas noticias. Miren, es el mismo periódico, pero sin duda otra edición. Miren, masacre en Barlovento, masacre en Barlovento, etc. La fecha, ¿cómo está la fecha? Ahora fíjense ustedes. Vamos a apartar este que es el que acabo de leer. Y veamos esto. Postulación en el CNE. Chávez aún no sabe cuándo se inscribirá. Señores Capriles, van a convertir esto otra vez en últimas mentiras. Manipulaciones. Chávez aún no sabe cuándo se inscribirá. Esto forma parte, por supuesto, de una línea. Una línea. Una línea editorial. Una línea, ¿cómo la llamaríamos? De transfiguración de la verdad y de lo que cualquiera de nosotros puede declarar. Aún no sabe cuándo se inscribirá. ¿Por qué cambiarían el titular, Farruko? ¿Por qué lo cambiarían? ¿Qué los haría cambiar? Y yo me estoy dando cuentas ahorita del cambio del titular. Ah, y Sara, ¿tú no te había dado cuenta? ¿Sí? Para contribuir a la incertidumbre. La incertidumbre. Generar incertidumbre. Y toda esta conseja de que, no, que yo no voy a ser candidato, que Chávez no puede, no sabe, anda en la nebulosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son ustedes los que andan en la nebulosa. Andan más perdidos que el que pateó el arpa, señores de Últimas Noticias, los dueños de Últimas Noticias. Andan bien perdidos.